En Friends of Raid Sister Location ha tenido mucha cantidad de misterios que los fans hemos intentado resolver pero con suposiciones o mejor conocidas como teorías y el que ahora intentaremos resolver es uno que muchos de ustedes me lo spameaban a montones y este es el final real del juego como saben es un final de una brecha a una posible segunda entrega y es cuando aparece este tipo misterioso así que en esta vez aquí te traigo 6 teorías que pueden resolver el misterio del final de Sister Location El misterio que esconde este final es por qué está ahí este personaje y quién es y creo que me darán la razón cuando les digo que una de las primeras ideas de esto es que sea el hombre morado el asesino en la serie de juegos anteriores ya que sus ojos lo dicen son algo morados la razón del por qué está aquí no se sabe ya que podría ser él o alguien más ya que el Sister Location tiene muchas referencias a otros juegos de la saga Esta teoría bastante de tener atención un poco a los diálogos en inglés para su comprensión esta teoría nos dice que es el segundo tipo anterior a nosotros sé que ahorita estás en la luna pero te lo explicaré en la segunda noche nos habla Baby entonces ella nos dice que alguien anterior a él ya había llegado ahí y que se metió en el agujero ¿lo recuerdas? óyelo por ti mismo pero ¿qué le pasó a él? y ¿qué fue de él en este trabajo? no sabemos probablemente como un guiño a este personaje el que aparece en el final sea él la siguiente teoría es bastante loca pero puede ser que tenga verdad como ustedes ya saben este personaje en el final tiene una sombra como de un humano ¿verdad? entonces esta teoría cuenta que somos nosotros sí sabemos que posiblemente morimos en el Scooping Run pero nada es confirmado solo nos da el golpe ya pero ¿y si sobrevivimos? creo que esta sería una revelación a nuestra identidad pero no por completa ya que solo vemos una sombra y nuestros ojos como hemos visto a lo largo del juego en una ventana que aparece al principio en cada noche aparece el nombre de Mike nadie sabe de quién es el nombre pues esta teoría nos dice que Mike es el tipo que nos habla sé que es extraño pero puede ser verdad porque en ningún momento en una noche este personaje menciona algo de su nombre además parece ser algo malvado en ocasiones al aconsejarnos esta teoría la abordaré más al completo en otro video y su aparición para mí es como confirmar el malo de este juego que posiblemente sea él lo que oirás en este puesto es una teoría bastante extraña y siniestra que sobresale de lo normal en la vida real la teoría propone que Edmar al final del juego en el Scooping Room este se apodera de nuestro cuerpo ya que él es el que está fuera viendo y que cuando se va nosotros al estar muerto se mete por nuestra boca y así conectarse a nuestro cerebro y controlar nuestro cuerpo con la ayuda de sus brazos robóticos y como dije antes es bastante loca y descabellada de esta teoría de todas las teorías en esta lista para mí esta es la que creo más posible según la teoría el personaje que sale al final en forma humana somos nosotros pero convertidos en animatrónicos y aquí están las pistas de esto como en un puesto anterior te dije que Baby habla de alguien más que llegó a ese puesto de trabajo pero esta no especifica el sexo probablemente sea hombre o mujer ahora si el caso en que fuera mujer probablemente le pasó lo mismo que a nosotros y la hayan convertido en un animatrónico que puede ser valora atento esto solo es parte de la teoría y si esto fuera verdad ¿por qué nosotros no pudiéramos ser un animatrónico? además mira los ojos del personaje ¿verdad que se parecen a los de un animatrónico? yo te di muchas teorías para resolver el misterio tú escoge una o haz tu propia teoría regala un gran like si el video te ha gustado compártelo con todo el mundo dale like a mi página de facebook y suscríbete a este canal por más nos vemos hasta la próxima y suscríbete a este canal